¿Qué es el fútbol europeo? Parece que no para. La UEFA Champions League ha evolucionado en el tiempo, se ha adaptado continuamente, no necesariamente siempre ha sido evolución. La edición 24-25 de esta y el año que viene de la Liga de Campeones tendrá un nuevo formato y de eso queremos hablar hoy. Por cierto, que podría compartir como para comenzar los resultados del día de ayer. Ayer Sancho y Reus renacen para mantener al Dortmund en cuartos de la UEFA y el Atlético de Madrid que se clasificó también a los cuartos. Por cierto, que los clasificados son tres equipos españoles, dos ingleses, dos alemanes, uno francés. Hablamos de Real Madrid, Manchester City, Barcelona, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Bayern de Múnich, Arsenal y Atlético de Madrid. El sorteo va a ser mañana, 15 de marzo. Por cierto, va a ser, toman una bolita del biombo y ese será el que juegue el partido de ida como sede con quien salte de la segunda bolita y así sucesivamente hasta completar los cuatro partidos. Son las 8.30 minutos de la mañana. Dar la bienvenida vía remota a Alex Kandal, narrador, periodista deportivo venezolano, deportista también. Alex, qué gusto saludarte. Hola, Román. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos tus oyentes. Y sí, todavía emocionado con el final del partido de ayer del Atlético de Madrid, del Inter de Milán, que fue de verdad no apto para enfermos cardíacos porque fueron esos últimos minutos, bueno, extraordinarios en el tiempo regular. Luego, la prórroga y la emoción de los lanzamientos del punto de penalti, dándole la clasificación a un Atlético de Madrid que no era favorito frente a un equipo que no solamente era favorito para pasar, sino que también era favorito para llevarse o al menos pelear en la final la liga de campeones como es el Inter de Milán, que ha quedado, bueno, fuera de la clasificación y el Inter de Milán, junto con Real Madrid y Barcelona, mete tres equipos en los cuartos de finales, los ocho mejores equipos de Europa. Giancarlo Filiuro también está con nosotros acá en el estudio, pero después del Deportivo de Unión Radio, falló de Lautaro, ¿no? Ayer. Bueno, buenos días. Yo creo que falla más el fútbol italiano, ¿no? Y el propio Inter, que Alex ya lo decía, decir que el Inter podía llegar a una semifinal por segundo año no era un delito. Es más, de todos los siete clubes italianos que lograron avanzar a las rondas decisivas, el Inter realmente era el único en el panorama que medianamente podía presumir de hacer algo. El resto creo que fue a competir o a tratar de hacer algo y ya vimos Lazio, Napoli fuera. Del Milan creo que poco podemos esperar más allá de la historia y todos los problemas que tiene internos. La Roma sí nos puede divertir, pero ¿hasta dónde? Viendo más en un torneo que está el Liverpool. Y después la Fiorentina, por ahí podrá hacer algo más, como ocurrió el año pasado, pero realmente esa imagen que dejaron el año pasado de meter tres semifinalistas, o cuartos de finalistas, perdón, italianos, creo que fue un accidente. La realidad es esta, el fútbol italiano está mal, y el Atlético con ganas, con guerreros, con buscarla toda costa, y un Inter que buscó mucho contra golfe y se echó atrás, bueno, pagó los platos rotos. Giancarlo, te veo la camisa de la Vinotinto, la Giova, ¿ya tienes la nueva? No, todavía no. ¿Cuánto cuesta? Bueno, está por los ochenta, ¿no? ¿Ochenta dólares? Sí, sí, sí. Ok. Y está, sí, hasta la venta, porque se ve agotado. Sí, sí, no, bueno, los primeros días salieron volando, ¿no? Ya. Igual el stock se irá reponiendo, pero sí, hubo bastante demanda, creo que a la gente le gusta solo el hecho de la marca. Alex, viene un nuevo formato, como decía, de la Champions, de todos los cambios, tengo algunos apuntados acá que me han llamado la atención, ¿cuáles novedades te parece importante comentar? Bueno, primero que esta Champions va a repercutir en ese nuevo formato, y en donde Italia queda mal parado exactamente por lo que decía Giancarlo, porque Italia en este momento es el líder de esa clasificación de la UEFA con 16.571 puntos exactamente, mientras que España, curiosamente, tiene tres equipos, es quinto en esa clasificación, pero de mantenerse estos tres equipos hay una gran posibilidad que le den una plaza extra, que ahí es donde vienen los cambios para la temporada que viene. ¿Por qué? Bueno, va a ser una liga de 36 equipos en donde van a participar mucho más, ya los equipos eliminados en esa fase de grupos no se van a reenganchar a la Europa League, como venía ocurriendo en los últimos años, y bueno, muchísimo más de formas diferentes, porque los 36 clubes se van a repartir en cuatro bloques de nueve equipos cada uno, y repartidos del 1 al 36 según el coeficiente de la UEFA. Todo esto para intentar de alguna forma quitar un poco, bueno, de aquellos equipos que no eran tan competitivos y que dentro de la energía que ha impuesto grandes clubes, como por ejemplo el Real Madrid, que ha apostado por la nueva Superliga, esto va, por supuesto, un poco en contra de luchar contra esa intención de, bueno, el Juventus, Real Madrid y Barcelona, que han sido los tres equipos grandes que han querido formar esa Superliga, y esto obviamente es un cambio importante, donde ya desde el principio grandes clubes se van a enfrentar, que es un poco la reivindicación que han pedido equipos, repito, como el caso del Real Madrid. Claro, Giancarlo, sí entiendo bien, entonces, como dice Alex, son cuatro grupos de nueve equipos, pero... No, no, esto es un mismo grupo, el problema es que nadie lo va a entender. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, es que, como dice Alex, son cuatro grupos de nueve equipos, pero entiendo en puntos es un todos contra todos, es una sola tabla. Sí, ese es el problema, entonces, cuando el que desconozca del juego, vea por qué Real Madrid, no sé, no jugó con el Leipzig, para esto saber, dice, bueno, ¿y por qué están todos en la misma tabla? Y no lo justifiquen igual. Además, la UEFA se ampara en la competitividad, pero habla de los bombos a través del ranking UEFA. Si vamos al ranking UEFA de hoy, el Leipzig está en el top 8. Es decir, el Leipzig sería un supercandidato de los llamados poderosos. Poderosos. No va a desmeritar a Leipzig, pero las fórmulas que te lleva el coeficiente UEFA, que los puedes buscar actualizados en la página web, te da a entender que tampoco es que sí, no, Real Madrid se va a enfrentar al Barcelona, a quien ven. Eso sí, ahora sí está ese tema donde los propios países no van a tener la consideración de separarnos. Sí, posiblemente pueda haber un buen partido más. Me parece agregado en esa llave de 8, amén del aumento económico, que es notable porque son dos partidos más. Y lo que sí me puede atraer quizás es las rondas decisivas, es decir, de 32 avos de final hacia abajo. Pero más allá de eso, creo que la confusión va a ser tremenda por el formato como se está estableciendo. Mira, el Leipzig en el puesto 7, en el 6 el Inter, 5 Liverpool, 4 Paris Saint-Germain, 3 Real Madrid, 2 Bayern de Múnich y el Manchester City en el primero. Alex, Alex Candalvia remota. Los ocho primeros de esa tabla, de esa tabla única, pasan directos a octavos. ¿Y los demás, del 9 al 36, juegan qué? ¿Todos contra todos? No, cuando pasen a octavos de final, ahí se van a mezclar, ¿no? Dependiendo, los primeros van a estar arriba. O sea, del 1 al 8, como dices tú, pasan a octavos, del 9 al 24 van a jugar una eliminatoria donde saldrán los ocho equipos restantes de octavos y ahí se irá a hacer un sorteo. Que es automatizado. Por supuesto, Matamata. Claro, Matamata, que es el que gane, pasa a cuartos y así sencillamente hasta llegar a la final. Para ser campeón van a ser de 17 a 19 partidos y los partidos se van a jugar, curiosamente, martes, miércoles y también algunos el jueves. Todo eso, repito, con la intención de aminorar esa presión que existe de formar una Superliga. Jueves que estamos acostumbrados a ver los partidos de la Europa League. Pregunto, ¿estos cambios en la Champions tienen impacto en la Europa League? Sí, ojo, también la Europa League va a tener su día, su día especial. Eso no va a ser todos los jueves. Va a haber un jueves específico. Después la Europa League también va a tener, digamos, protagonismo a lo largo de una semana. Y así se van a ir llevando las cosas. La cuestión está, obviamente, eso que decía Alex, del 9 al 24, después el 10 frente al 23, tipo NBA, es decir, ida y vuelta. Y después se ingresarían los 8 que clasificaron con mejor registro, que obviamente serían los directos. Pero más allá de ello, creo que sigue siendo una gran confusión, porque al final tú decías el tema del sorteo. Siempre se ha discutido el sorteo sobre las bolitas frías y calientes. Es verdad. O sea, ellos explicaron que no pueden realizar el sorteo con seres humanos porque demorarían hasta más de 3 horas, porque son 900 y tantas bolitas, porque son 36, hay que buscar todas las combinaciones y la máquina lo va a hacer automático. Entonces, ¿qué va a ocurrir si el sorteo le es muy favorable a un grande, le es desfavorable al otro? Eso vamos a caer en lo mismo. No, es que una computadora, la computadora está mañada porque es más sencillo. Pero bueno, obviamente no puede estar 3-4 horas en un sorteo, tiene lógica, pero igualmente que sea computarizado, no sé, generado en todos lados. ¿Tú, Alex, confías más en un proceso computarizado o en las bolitas tradicionales? No, yo creo que, como hacía referencia, que ahí no coincido con Giancarlo. Si, por ejemplo, el Leipzig entra dentro de los 8 primeros, obviamente uno grande no va a entrar dentro de los 8 primeros. Entonces, eso asegura que de una u otra forma va a haber un enfrentamiento entre dos grandes, porque el otro grande va a entrar en el grupo B, digamos, en el otro grupo, en el otro bombo, donde no están inmiscuidos los grandes dentro de este ranking. Entonces, yo creo que eso asegura un poco partidos importantes e interesantes. Yo creo que hay que darle oportunidad. Esto está hecho con muchísima gente detrás, con un pensamiento importante para poder generar dinero primero, para poder generar oportunidades y, por supuesto, espectáculos, que al fin y al cabo es lo que quiere. Mañana es el sorteo, como bien decías tú, querido Román. Va a ser tremendo. Vamos a poder ver un Mbappé frente a Belligan. Vamos a poder ver a Griezmann, a Vinicius, a Kane, a Haaland. Los mejores jugadores del mundo van a estar en esos octavos de final. Y lo curioso es que, dado los equipos que han clasificado, vamos a poder ver, por ejemplo, estos enfrentamientos. Mbappé frente al Madrid, Guardiola frente al Barça, el City contra el Arsenal. Podemos ver un clásico Real Madrid-Barcelona o incluso un derbi Real Madrid-Atlético de Madrid. Así que, para mañana, va a ser uno de los sorteos más emocionantes, porque seguramente, seguro, uno o dos partidos van a ser explosivos. Fíjate en lo que dice Alex Giancarlo. Dice, bueno, ¿qué se busca? Dinero, oportunidad y espectáculo. La primera pregunta sería si todo ello se va a lograr con estos cambios. Pero sobre todo, y más allá del show, del espectáculo y del negocio, ¿en qué me beneficia a mí este nuevo formato como fanático? ¿En algo me beneficia? No, bueno, que verán más partidos probablemente, ocho en la fase de grupos, la llamada fase de grupo. Pero bueno, yo creo que hay que ver cómo resulta, ¿no? Y de ahí uno decir si va bien o no, porque si al final resulta exitoso, son unos magos. Pero si al final la confusión es tremenda, se enrea todo. ¿Lo que dices, Alex? No, fíjate que yo recuerdo en la época grande de un Real Madrid, que fue una injusticia para mí en su historia, no haber conseguido una Copa de Europa, como se llamaba anteriormente y antiguamente, era el gran Real Madrid de las cinco ligas consecutivas, que era la quinta del buitre. Nunca consiguieron una Copa de Europa, porque en aquella oportunidad el formato era mata-mata desde el principio. El sorteo limpio y llano desde el principio. Y cuando se formó esta Liga de Campeones con fase de grupos, también se le criticaba mucho, se le decía que era una locura que no participaran equipos que no habían sido campeones, al segundo, al tercero, al cuarto, y ahora van a poder llegar incluso a España, en caso de conseguirlo, hasta una quinta plaza van a poder participar en la Liga de Campeones. Por eso es que yo creo que hay que dar una nueva oportunidad. Es más emocionante esta Liga de Campeones de lo que era la Copa de Europa, más allá de que sentimos nostalgia, como era aquella Copa de Europa, donde nada más participaban los campeones de cada país. Pero ahora, de verdad, está asegurado el espectáculo y el dinero. Bueno, muchísimas gracias, Alex, por tu tiempo. Un fuerte abrazo, ¿eh? Gracias, Román. Nos vemos pronto. Un abrazo grande, Giancarlo. Cuídate mucho. Alex Gandal, narrador, periodista deportivo venezolano, con nosotros en el estudio, Giancarlo Figluro. Giancarlo, gracias por esto, ¿eh? Gracias, Juan. Giancarlo es periodista deportivo también de Unión Radio. Son las 8.40 minutos de la mañana. Permítame cerrar nuestra pauta publicitaria del día de hoy. En este caso, hablándoles de Fospuca. Calles limpias son sinónimo de progreso. Por eso, en Fospuca trabajan las 24 horas.